En Medellín y en Antioquia durante muchos años se ha demostrado que existe una gran pasión por el motociclismo y en general por los deportes a motor. Por eso no es casualidad que en la ciudad se quiera batir un récord Guinness como el que se piensa imponer con el desfile de motos BMW. Reunir más de 240 motos BMW es el reto de un grupo de gomosos de Medellín. El objetivo será batir el Guinness World Record de mayor desfile de motocicletas BMW en un recorrido como mínimo de 3 kilómetros y medio. El objetivo nuestro es mostrar a Medellín como una ciudad que genera noticias positivas de trascendencia internacional y queremos reunir a más de 242 motos para poder batir el récord. El evento que se realizará el próximo 5 de mayo, además de batir el récord, busca generar conciencia en el uso adecuado de accesorios para protección al conducir motocicleta. Vamos a dar a conocer nuestra pasión por las motos, la ciudad y un gran mensaje a todos los motociclistas, por favor utilicen todas sus protecciones. Yo sufrí un grave accidente donde perdí mi pierna izquierda, pero gracias a la protección de un buen casco y eso de los otros accesorios estoy vivo. El recorrido que se espera cuente con la participación de moteros de Colombia y países vecinos iniciará en el sector del poblado. Recorrerá la avenida regional para finalizar en Plaza Mayor como parte de la programación de la Feria de las Dos Ruedas.